hola hola qué tal están bienvenidos un día más a mi hogar a este canal y hoy vamos a vamos a hacer una decoración de diversión una decoración de mesa de navidad divertida alegre y totalmente diferente a cualquiera de cosas esenciales que tenemos en casa mezclaremos textura mezclaremos color y sobre todo pasión y alegría venga empezamos yo empiezo empiezo con este mantel lo veis como digo la navidad es el color que llevas en el corazón empezamos con este mantel y vamos a intentar recrear y salir un poco de la rutina de la típica navidad en rojo en verde en blanco vamos a darle un poco más de alegría a la cosa y nada espero que os guste es sencillo y económico luego vamos a poner esas botellas para darle el espíritu navideño sencillito nada del otro mundo económico y y funcionar quiero que os guste porque lo estoy haciendo con mucho cariño y nada yo siempre digo que para las navidades no hace falta a veces pensamos que es gastar tanto dinero es comprar cosas nuevas millones de cosas y no es así la navidad es lo que llevas en el corazón lo que quieres compartir con tu gente y yo siempre digo cuando uno ya tiene salud con lo demás ya viene solo luchamos para que lo demás llegue solo pues después de poner eso vamos a encontrarle como digo es una navidad es una mesa tecron divertida vamos a añadirle esto para que le dé más color son flores son flores artificiales puede ser el color que os guste yo como dije que estoy recreando estoy intentando recrear un poco más de y golpear un poco más la típica rutina de poner siempre lo mismo entonces voy a crear esos colores es algo divertido y no a todo el mundo le gusta el rojo que le gusta el verde hay gente que le gusta el rosa el naranja oye cada uno que lo ponga como le haga feliz es eso la navidad es eso lo que te haga feliz lo que sientas que va contigo y lo recreas a tu manera y ya está estas flores como digo están en todas las partes del mundo yo ya te digo en cualquier pasar en Walmart en el mismo Dollar Tree yo ya os digo yo como que tengo que hacer las cosas más económicas y que sean para todos los bolsillos una vez que he mirado esto vamos a empezar a escudar un poco vamos llevando aquí la misma textura y mezclamos en los colores y yo tengo seis mesas, seis comensales y nada es lo que voy a hacer de eso he hecho yo, esto es de yute y ¿cómo se llama? y cuerda para ponerlo en el... como semilletero, nada del otro mundo, es cosas sencillitas y como os digo los cubiertos, los platos, lo que yo tengo aquí es lo que tengo diariamente, es lo que uso todos los días en mi casa ¿vale? no es que tenga que haya comprado nada, son los platos que uso todos los días son los cubiertos sencillos ¿eh? los que uso todos los días, como os digo, no hace falta ir a comprar más cada vez que viene la Navidad y sentir que estamos obligados a comprar nada no, 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 lo que uno tiene yo creo que es más que suficiente lo importante es estar contento con uno mismo, seguirse feliz y ya está aquí seguimos comentando las cositas, ya no estuve preparado para que no se ha hablado mucho el video y que vean que sea más, es una manera más cómoda de hacer las cosas y por lo menos, oye, lo tenéis ahí todo, todo ya en la vida y nada, chicas, como que vais a hacer vosotras ahora en las fiestas que habéis pensado hacer que vais a preparar para cocinar, que vais a comer, como va a ser la cosa, que vais a tener en el principio el plato si es que lo vais a hacer, el segundo y nada y ahora voy a seguir con lo mismo, pues nada, para seguir, voy a seguir con lo mismo yo voy a poner eso, voy a poner eso como los arasos, vale, le voy a añadirle esas bolitas para que quede un poco más de luz, que quede lo que estamos intentando hacer, de crear estamos intentando recrear, para que sea algo más divertido, al mismo tiempo bonito, económico, bonito, divertido y de eso se trata, que con un toque personal, para uno le da lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene es eso que comparte lo importante es estar con la familia, sentirnos sanos y nada más, todo lo demás ya viene poco a poco yo voy a poner lo que tengo a mano, yo voy a usar de estos, una copa normal y sencilla, como ya digo yo, cada uno pone lo que tiene y lo que tiene mientras te haga feliz, pues mira, sinvenido sea y lo importante es eso, como digo yo, estar con la familia, compartir con ella hay muchos de nosotros que tenemos a la familia realmente lejos por circunstancias porque oye, es lo que toca, a veces con todo el dolor del corazón toca, y cuando toca así, pues hay que hay que tomarlo con con designación, que más vamos a hacer que se pueda evitar y otras cosas que por mucho que queramos no se puede nos gustaría mucho de nosotros pasar las navidades al lado de la familia pero a veces no es lo que uno quiere es lo que quieres, sino que es lo que no puedes hacer y como uno está fuera de tu mano, pues ¿qué haces? es lo que tenemos en la casa, es lo que tienes que poner, oiga porque esa mañana me compieron dos copas ya sabéis, cuando uno llega a esas fechas, aparte de que anda nerviosa pues siempre pasa algo, para bien, para más, siempre pasa algo entonces yo os voy a poner luego os vamos a dejar que sea especial la fecha y nada una vez terminado, pues aquí ya si queda la mesa, yo creo que ya no necesitamos más nada y ahora os voy a enseñar muy cerca como está la mesa ¿vale? espero que os guste bachos de tu corazón, por favor compartan los videos no dejen de suscribirse y y y darle a la campanita pues nada familia, como os lo prometí aquí está el repasito y el resultado de la mesa que que he decorado hoy para vosotras a todos los familiares y como os dije cosas sencillas que tenemos en casa que no necesitamos comprar más lo mismo que tenemos en casa lo que podemos hacer es recrearlo un poquito y ya está lo importante es estar con la familia con los seres queridos la gente que que amamos tengamos salud y todo lo demás como os dije es lo de menos de todo corazón de todo corazón deseo que os guste darle like por favor suscribiros compartir el video y darle a la campanita para que cada vez que que suba un nuevo video lo podáis ver y podáis disfrutarlo y nada por lo demás feliz navidad muchos besos y bendiciones y os deseo lo mejor nos vemos en el próximo video os quiero mucho muchas bendiciones a vosotros y a toda vuestra hermosa familia y hasta pronto os quiero bye hasta luego chau 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 chau